¡Mexicanos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Definitivamente, Obrador tiene a Peña Nieto así de las manos. Ya ven que el día de ayer salió a decir que Obrador quiere amnistía para los criminales, ni perdón ni olvido. Bla, 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 ya saben todo eso que dice siempre la mafia en el poder. Y hoy, hoy sale AMLO a decirle, serénate, tranquilo, necesitas medicamento, AMLO a los pinos. ¡Chequen el video! El de ojo y otras molestias. El cambio va a ser bueno, además, para todos. Conviene que haya una transformación, que se acabe ya con la corrupción. Se han pasado, ya es tiempo de que haya un gobierno honesto en el país. Y si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está. AMLO a los pinos. Veo muy relajado, Obrador. ¿Ustedes lo ven así nervioso o molesto? Pues no, él sabe que va ganando, él sabe que va a ganar. Chequen cómo habla Mitt, nervioso. No se cree el discurso. No lo levanta ni el Viagra, ni la Rosa de Guadalupe. Y Ricardo Anaya, pues es un cero a la izquierda en el aspecto de que no está compitiendo contra nadie. Lo veo muy opaco ahorita. Levantó bien, llegó a segundo lugar. Pero lo veo distraído. Como que se perdió allí. Está sube y baja. Este segundo lugar es una competencia entre Mitt y Ricardo Anaya. Yo creo que Ricardo va a recuperarse. Pero hablando de Obrador y Enrique Peña Nieto, pues que Peña ya se mete porque Mitt no puede. Ahora sí que tiene que hacerle el juego sucio. Pero déjenme decirles que hablando de medicamentos, López Obrador nos habla de este desfalco del gobierno federal para con todos ustedes. Recuerden que las enfermedades crónico-degenerativas con la nueva reforma ya no se van a atender. Pero con Obrador las cosas van a cambiar. Vamos a tener medicamentos. Cosa que ahorita no hay en el Seguro Social. ¿Y saben por qué? Porque las compran a unos precios exorbitantes. Es un negocio. Chequen lo que dice Obrador en este video. ¿Y de dónde va a salir? ¿Saben cuánto se compra de medicina cada año? ¿Cuánto compra el gobierno de medicina? 40 mil millones de pesos. Si ese dinero se manejara con honradez, alcanza para darle la medicina a todo el pueblo de México. ¿Pero qué sucede? Se roban el dinero de la medicina. Una caja de pastillas para la diabetes que cuesta 6 pesos en laboratorio la compra el gobierno en 150 pesos. Ese es el problema principal. La corrupción. Y como no va a haber corrupción, nos va a alcanzar el presupuesto. También nos va a alcanzar el presupuesto para aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que requieren en la actualidad. No nos va a costar mucho trabajo. ¿Saben que les están entregando a los adultos mayores en Coahuila? 1.160 pesos cada dos meses. La Ciudad de México es el doble porque desde hace 16 años y ese programa salió de esta cabeza y de este corazón cuando fui jefe de gobierno. Desde hace 16 años hay una ley en la Ciudad de México donde al adulto mayor se le tiene que entregar la mitad de un salario mínimo. Si el salario mínimo es 80 pesos, la mitad 40 pesos diarios. Al mes 1.200 pesos. Aquí, repito, 1.160 cada dos meses. La mitad. No puede haber adulto mayor de primera y de segunda. Cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México. Va a ser 1.200 pesos y va a ser para todos. Porque aquí, en Coahuila, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, deliste o del seguro, no les dan nada. No los toman en cuenta. En la Ciudad de México es universal el apoyo. Es para todos. Así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Dos programas. El de atención a los jóvenes y el de adultos mayores van a iniciar desde los primeros días. Del nuevo gobierno. El aumento a la pensión a los adultos mayores va a aplicar desde los primeros días que lleguemos al gobierno. Lo mismo que el programa de los jóvenes. A eso vengo a saltir, a informarles y a refrendar los compromisos y a decirles tengan confianza. No voy a traicionar al pueblo. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Lamentablemente, nosotros no pensamos en una enfermedad hasta que pasa. Hasta que nuestros papás nos dicen, ¿sabes qué hijo? Gastamos mucho en medicamento. En la farmacia Isa nos costó 1500 el tratamiento de 15 días. No vamos a tener para salir el fin de semana. No vamos a tener para tus útiles nuevos. No vamos a tener para ayudarte a comprar tu nuevo celular. No vamos a tener para el viaje que teníamos pensado en Semana Santa. Y es allí donde dices, wow, las carencias en esta vida son muy complicadas. No nos damos cuenta hasta que dice, papá, hay que vender el carro porque la quimioterapia de tu mamá es muy costosa. Y pues el seguro social no lo paga. No nos damos cuenta de las carencias que sufre uno. Porque aunque teniendo dinero, una enfermedad puede hacer que tu familia pierda todo. La casa, los vehículos, los ahorros. ¿Por qué? Porque la salud, la salud no tiene precio, es muy costosa. En serio. Y López Obrador dice, a ver, mexicanos, esta corrupción que también está en el seguro social, que también está con el gobierno actual, que compra medicamentos baratos, los compra muy caros para que la concesión de la farmacéutica, por tener esa concesión, pase mucha lana. Lo mismo hacen con el petróleo. ¿Qué hizo Peña Nieto con Odebrecht? ¿Qué hizo con Odebrecht? Simple y sencillamente recibió 18 millones de dólares. Lo recibió Lozoya, quien era su jefe de campaña, para que privatizaran Pemex y les dieran estos pozos petroleros a esta empresa. Lo mismo pasa en las farmacias y lo mismo pasa en todas las áreas. Es un desfalco increíble. Pero ¿quiénes padecen esto? Nosotros. Los servicios médicos deberían de ser de primera. No tendrías que ir a la farmacia ISO, a farmacia del ahorro. Todos los mexicanos tienen derecho constitucionalmente a la salud, a la vivienda digna. Después hablaremos de la vivienda, que Obrador también en su proyecto nacional habla de ello. Pero vamos a meternos al área de la salud. A ustedes no les interesa mucho. Si con una gripita te gastas hasta 100 pesos en la farmacia, les hablo poco, les hablo de poco. Porque te puedes gastar hasta 500 si tienes antibióticos, si la gripa se te transformó en otra cosa. Y amigos, ahí es donde te das cuenta que lo que te dan por una despensa y 500 pesos por tu voto, no alcanza ni para la consulta. Y esto no solo hablo de aquí en Campeche, no sé cómo está allí. Un dato rápidamente. La reja de huevo llegó a 70 pesos el día de hoy. 70 pesos una reja de huevos. El que decía que comer huevos era para pobres, ahora me va a decir que no. Ahora ya tienes que tener dinero para comprarte una reja de huevos. Y el kilo de tortilla ya está en 20 pesos. Así que señores, la salud es muy importante. Con Obrador no se va a hacer esto el que las enfermedades crónico-degenerativas no se traten. Todo lo contrario. Nuevos hospitales, más médicos, más enfermeras para atender a esta población creciente. Y farmacias con medicamentos. Tenemos que ponernos a pensar en las enfermedades. Esta mala alimentación que hemos llevado nos ha llevado a tener cáncer. Mucha gente padece, mi mamá padece cáncer. Y estamos viendo que el vecino padece cáncer y el papá de un cuate padece cáncer. Es una enfermedad que está proliferando. Y que no se puedan costear esto. No hombre, perdón pero me está dando gripa. Este, hay que tener mucho cuidado. ¿Por quién vote? Si votas por MIT, ve juntando mucho dinero. Porque primera enfermedad, Dios no quiera en tu familia. La van a tener que pagar. Van a tener que vender la casita. Vender el auto. Vender tu Xbox One. Vender tu iPhone. Vender todo. Para un tratamiento. Sinceramente a mí me preocupa mucho esto. Porque lo vivo en carne propia aquí en la familia. Hemos pasado más o menos 5 años con esta enfermedad. Ha sido muy difícil. Los medicamentos que se utilizan. Los cuidados. Les voy a decir una cosa. Mi mamá no tenía mini split. Y cuando le empezaron a hacer las radioterapias. Porque también. No solo es la quimioterapia. Es la radioterapia. Le dio cáncer de seno. Te queda de otro color esto. Y son unos calores insufribles. Y nos pidieron que por favor. Le compramos un clima. Porque era horrible lo que pasaba. Se tuvo que comprar el mini split. Y no solo eso. Los medicamentos para los vómitos. Que te dan por la quimioterapia. No todo te lo da el hospital. Aparte de eso. Hay un examen que se hace en la UNAM. Y en Monterrey. Cada determinado tiempo. Eso no te lo pagan. Mi mamá compró un seguro. Antes de eso. En un banco. Seguro de gastos médicos mayores. Y gracias a eso. Se pudo costear los estudios. En uno de ellos. Detectaron un quiste. En el pulmón. Normalmente los estudios. Que te hacen en el seguro social. No lo detectan. Le pudieron detectar ese quiste. Y se operó. Pero. Imagínense que no hubiese tenido. Un seguro de gastos médicos. O que sus hijos no trabajasen. Y la apoyasen. Para adquirir ese mini split. Pues imagínense. La gente pobre. La gente humilde. Como sufre. Y que tiene que viajar. Desde sus pueblos. Hasta la ciudad capital. Porque las radioterapias. No se dan en todos los municipios. Solo en las capitales. Entonces. Perdón. Hay que pensar mucho en la salud. Yo si me sentí muy identificado. Porque repito. Mi mamá padece de esto. Y les digo en serio. También tengo familiares que han padecido diabetes. Y es carísimo. La insulina es costosa. Y si te está diciendo el gobierno federal. Que no hay medicamentos. Y te está proponiendo la nueva ley. La reforma de salud. Que todas las enfermedades crónico. Degenerativas. No te van a dar medicamentos. Señores. Una opción más. Para votar por Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que busca el beneficio. Del pueblo de México. Hay dinero. Para que cualquier enfermedad. No solo hablo de los adultos. De los niños también. Porque a los niños también les está dando cáncer. Y no solo eso. Cualquier enfermedad que le dé. ¿Cuánto te cobra un pediatra? Por consulta. Yo tengo una sobrina ahorita. Tiene un año dos meses. Las consultas del pediatra. Porque tenía problemas. De que la leche normal no le hacía. Tiene que tomar. Este otro tipo de leche. Fórmulas de hecho. Y mi hermana tiene que hacer una dieta muy estricta. Porque si come por ejemplo ciertos alimentos. La niña tiene problemas en el estómago. La cosa es que ya está muchísimo mejor. Ya está fuerte la bebé. Pero las consultas del especialista. Están en 700 pesos. Y en el seguro social no hay ese especialista. Tiene que ir a particular. Es un sacrificio que hacen mi hermana y mi cuñado. Y les pregunto a todos ustedes. ¿Quieren un gobierno en donde tengan que pagar particular? ¿Quieren un gobierno en donde si se enferma tu papá de diabetes? O le da un ataque al corazón. O si a tu mamá Dios no quiera le da cáncer. ¿Lo tengan que pagar ustedes? Yo no quiero eso. Yo no quiero tener miedo de enfermarme. Yo no quiero tener miedo de que se enferme alguien más de mi familia. Queremos un gobierno. Como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Que por más despensas que te den tarjetas rosas. Tarjetas meadas. Tarjetas de lo que sea. No te van a dar. Lo que Obrador promete. Lo que Obrador ha cumplido. Porque no es un hombre que haya prometido. Es un hombre que ha tenido una trayectoria en la ciudad más caótica del país. La Ciudad de México. Una ciudad muy compleja. Muy complicada por toda la infraestructura que necesitas. Para que millones de personas se muevan en este pequeño. Porque realmente la Ciudad de México no es tan grande como otras. Pero está súper poblada. Entonces imagínense lo que hizo Obrador. Fue el primero que dio para los adultos mayores la pensión al doble. Y sin importar si tenían, como dice él, una pensión raquítica del Seguro Social. No, se les dé. El adulto mayor ha trabajado toda su vida para mantener este país. Se merece por lo menos tener seguridad social. Por lo menos. Porque no creo que una persona de 70 años pueda trabajar 8 o 9 horas diarias de lunes a sábado. No señores, que es lo que quiere hacer la nueva ley de... También quieren reformar aún más, aún más la ley laboral. De eso hablaremos poco a poco. Hoy les quise hablar de este tema porque yo lo siento mucho. Y les digo en serio. El mundo se te cae a pedazos cuando una enfermedad llega a la casa. Y eso no nos los puede ofrecer el PRI. No nos los puede ofrecer el PAN. El único que ofrece. El único. Salud para todos. Y una buena atención. Con nuevos hospitales, nuevos enfermeros, enfermeras, médicos y médicos especialistas. Es Andrés Manuel López Obrador. Esa es una gran propuesta. No le echemos de menos. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando. Te invito a ver mis otros videos.